¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para todos los amigos de Corena que se encuentran disfrutando, se encuentran bailando, conviviendo hoy en ese bonito evento aquí en el Parque Epo Turístico Maravillas. Seguimos adelante con más y con 20 minutos. Bien informaditas. Gracias por ver el video. Me permite bailar una pieza contigo, ahora vas a saber que te acabo de ver y yo siento cariño. Me permite bailar una pieza contigo, solamente un amigo, este de este de ti, todo quiso bailar una pieza contigo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Saluditos. Para él. Sí. Rosita. Se llama el tema. Bailala. Rosita. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Carabocinar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. wereldo y nos apareamos con las monas que me suas ganas y son ricas para todos. Con la bonita, boquita, alita, con cinturita, protesta a ti Tengo miedo que alguien me quite de esas cositas que Dios me dio Dime, dime, que me quieres y nunca me olvidarás Dime, dime, que me quieres y contigo vivirás ¡Era! ¡Astumbre, primo! ¡Astumbre, primo! Con la bonita, me estás matando, montando teso y tanto a vos Con los labios tan suavecitos Como los enalos de la flor Cara bonita, poquita, linda Tan cinturita de tentación Con los miedos que ayer me quiten Esas cositas que Dios me dio Y me dices que me quieres Y nunca me olvidarás Y me dices que me quieres Y contigo vivirás Algo benignico que le pasara ya al ingeniero Qué bárbaro Y también para el mundo Bueno, nos han dedicado Familia Olmos, por ejemplo, Víctor Olmos y Familia Ahí está el chaval de Chamato Molón Chamato Molón, también, claro que sí Ahí está el saligote Y vámonos con el chisme ¿A quién me se llama? ¿A quién me se llama? Me dijeron que me vieron un cosito Llegarito de otra mujer No, de nuevo es mi gordita Que fue un leído de cuatro siete Pero se sorvieron una mujer Para ti en el chisme No, de nuevo es mi gordita Que fue un leído de cuatro siete Que fue un leído de cuatro siete Ahora, de nuevo es mi género Que fue un leído de cuatro siete Y me dices que me dijo Ahora, de nuevo es mi género Y la filtrita Que fue a 1989 Que fue un leído de cuatro siete Y mi género Que fue un leído de cuatro siete Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oscar Paz, ah ok, ok, corrigiendo. Ahí anda Oscar. ¿Dónde está? Allá. Queremos pastel Oscar. Si quiere uno de elote. Un pastelito de elote. Para Oscar, para la familia Paz. Paz, paz, paz y paz. Muchas gracias. Felicidades. Báilale Oscar. Este tema se llama chamaco molón. Báilale. ¡Gracias! 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 Córditos criticism máquinas Estamos en la recta final de este bonito evento, esta noche, bonita sabrosa. Bien, ya estamos casi en la recta final. Los que esconden la noche. Los de La Loma vinieron a pedir el tema. Bueno, pues ahí están. Y vamos complaciendo los temas. Los que esconden la noche. Bien, ya tenemos vale. Bien, ya tenemos vale. No saben lo que es parte de la noche. Bien, ya tenemos vale. Sí, tengo lo que es parte de la noche. Bien, ya tenemos vale. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!